Yo creo que la cosa no pasa tanto por el proyecto. Este proyecto es consecuencia de una serie de condiciones que le puso el Partido Nacional para poder analizar la viabilidad de la obra, como era bajar la altura, eliminar la invasión a la playa, manejarse con una propuesta que nos diera más aire, más diáfono. Y en ese sentido, yo en lo personal me gusta más este proyecto que el otro. Y además, fundamentalmente, no rompemos como una barrera de altura significativamente que después, la propia experiencia nos dice que una vez que llegás a 200, a 300, atrás viene otro con lo mismo. Bueno, esto está en los 103, 104 metros y me parece bárbaro. Pero admito que hay gente que no le gusta. Pero por suerte, ni este gobierno ni ningún gobierno aprueba o desaprueba las cosas por gusto. Si no, estaríamos sujetos a los gobernantes de turno y al gusto del gobernante de turno. Eso pasó en la época del fascismo en Europa y así hay varios balnearios que son todos igualitos y feos porque quedaron en la historia de cuando se estaba en contra de la libre expresión de los arquitectos. La arquitectura es precisamente una de las bellas artes. Y como tal, hay que darle libre expresión a los profesionales. Y en este caso, lo que a mí me gusta, otro puede no gustarle, pero lo que sí queremos estudiar son los parámetros, que es lo fundamental. Cuando uno aprueba o desaprueba un proyecto, le da viabilidad o no, es en función de los parámetros de construcción que establece. Y acá estamos con una altura muy similar a la del fraccionamiento Lobos, un poquito más, pero no significativamente más, con un FOT que es el mismo que tiene la ordenanza hoy en la zona, con un FOT aceptable, es decir, los parámetros son muy llevables como para darle viabilidad a la obra, en mi opinión. Pero además, no es un edificio. Yo creo que acá lo que hay que meterse en la cabeza es que no estamos estudiando la viabilidad o no de un edificio. Esto es consolidar un destino de Punta del Este que quizás a algunos no les guste, pero ya está consolidado, que es este Punta del Este, ciudad turística. Acá estamos hablando de un desarrollo comercial importantísimo, con una cantidad de metros que alguien va a tener que limpiar, con un mini shopping adentro, con un centro de convenciones, con un casino, es decir, así como el Conrad marcó hace 20 años y también tuvimos que combatir para lograr que el Conrad se pudiera instalar, marcó hace 20 y pico de años un cambio y ahí yo creo que Punta del Este pasó de ciudad bañaria a ciudad turística. Esto me parece que nos consolida como ciudad turística y es el único destino posible para Punta del Este. Yo entiendo las añoranzas, las nostalgias, los entornos, pero bañarios no somos. Ya fuimos en el 40, ciudad bañaria fuimos hasta el 80. Somos una ciudad turística y como tal tenemos que desarrollarnos guardando los equilibrios y las condiciones particulares que tiene nuestra zona. Gracias. 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 Gracias.